A las 20.40 ingresa un particular trayendo a un paciente en estado grave. El shock run del hospital es atendido por todo nuestro equipo de guardia. Diagnostican una herida de bala. Le empiezan a hacer todas las maniobras porque el paciente entra en un estado muy crítico. Entra en paro, hacen las maniobras de resucitación, dando infructuosas. Y bueno, cerca de las 21.30, 21.40 se declara por fallecido el paciente. ¿Dónde estaba alojada este proyectil? En el tórax. Bien, bien, puntualmente. Eso después ahora con la autopsia seguramente va a poder brindar esa información de cuál fue el bien, el origen, por donde ingresa, cuál es el trayecto que hace, qué órganos nobles compromete y expliquen por qué fue la muerte. Doctor, ¿qué se puede decir del paciente? ¿Era una persona joven? 21 años, tengo entendido, por lo que me informa la policía de la guardia de acá del hospital. Y por dichos, bueno, aparentemente habría sido un accidente, pero bueno, ese tipo de información lo va a manejar la justicia, pero ya no compete en nuestra área. ¿Quién lo trae hasta aquí? Un particular, no sé si es un familiar, en ese caso no puedo darte información porque no la tengo. ¿Desde dónde se sabe? Tengo entendido que desde acá a Las Tablitas, que es un barrio muy cerquita de acá del hospital, que está a unas poquitas cuadras. Bueno, lamentablemente nada se pudo hacer por él. No, 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 entró mal, inconsciente, en un estado de ictus convulsivo, toda una situación especial con mucha pérdida de sangre. Y bueno, nuestros médicos trataron de hacer todo lo posible para reanimarlo y fue en vano. Gracias.